seguramente yo ya para aquellos que tienen que rendir y cómo manejamos el estrés, el estrés y la ansiedad justamente en estos tiempos donde tenemos que tal vez levantar materia, tenemos que rendir y por eso está con nosotros la Magíster Miriam Baez, es psicopedagoga y también profesora en educación especial. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, la saludamos. Buen día, Ángel Lodi, ¿cómo están? Buen día. Bien, bien, bien. Nosotros muy bien, ¿no? Pero los chicos con ansias, ya pensando tengo que levantar la materia, cómo me preparo y los nervios también que muchas veces juegan en contra, ¿no? Sí, totalmente. Es una distancia de cierres del ciclo lectivo y la verdad que uno que trabaja o que convive con estudiantes nota un cambio impresionante en lo actitudinal, ¿no? En la forma de convivir y de transitar a esta etapa que es muy compleja para ellos porque, bueno, siempre hablamos de ansiedad ante los exámenes o estrés que son por ahí condiciones que están muy emparentadas. y por ahí cuando hablo con los chicos, porque de eso también estamos ya los docentes dialogando en las aulas en esta distancia porque nos dimos cuenta que algo hay que hacer en función de los síntomas o los signos que uno ve, ¿no? Chicos muy agotados con mucho nivel de estrés que empiezan a enfermar el cuerpo y, bueno, la verdad que no está bueno en este contexto que los exámenes tengan que ver con esto y no digo que sea un disfrute, que sería como el polo opuesto, pero... No pasarla tan mal, ¿no? No pasarla tan mal... Pasar, es un proceso. Cuando uno llega con tanto nivel de carga emocional y de estrés a un examen es porque evidentemente hay que trabajar con propias cuestiones de la misma didáctica porque hay que revisar todo lo que tenga que ver con evaluaciones, creo yo, y que realmente se entienda que es parte de un proceso y que es un eslabón más. No es lo definitivo y no es... Pero bueno, ellos toman en general cuando hay un estrés y ansiedad es porque la persona ve en el examen o en ese resultado, el resultado de su propia vida, ¿no? Entonces, si me saco un cuatro, me saco un tres, bueno, es toda mi vida la que está cansada. Claro. Porque la carga afectiva y las expectativas también de él y de la familia y de todo el sistema es mucha, ¿no? Claro. ¿Y cuánto incide, digamos, el estrés y la ansiedad en el rendimiento escolar del chico? Incide muchísimo. La verdad que no tengo un porcentaje exacto, lógicamente, pero hablo de una incidencia absoluta porque hasta a veces... O sea, termina siendo condicional, ¿no? El desempeño. Eso es que digo, no hay que trabajar mucho en la actitud y las aptitudes estudiantiles como para que realmente tengan más soltura. Muchas veces los chicos dicen, profe, me quedé en blanco. Y esto me quedé en blanco tiene que ver con este incremento de estrés. Y hay algunas estrategias, digo yo, que se utilizan para relajarse antes de un examen. Yo recuerdo cuando iba a la facultad teníamos una especie de días que hablábamos acerca de estas... o de lo que se puede hacer, ¿no? Para manejar el estrés, para manejar la ansiedad, justamente. ¿Mirian? No la orienta. Ay, la perdimos ahí, no pudimos escuchar nada, la última respuesta. No, yo decía que muchas veces los chicos piden tips. Ajá, claro, bueno. Yo le digo, bueno, no sé si tantos tips, pero son orientaciones que tienen que ver con herramientas, ¿sí? Que están fundamentadas en la neurociencia, fundamentadas en la ciencia empírica, ¿no? Y en la psicopedagogía, que es una de las disciplinas que más aborda el proceso de aprender de la persona desde que nace hasta que muere. Entonces, yo decía, a ver, chicos, están por rendir exámenes, estamos llegando a la época de mucho estrés y ansiedad, entonces, hay que trabajar el ser humano desde lo biopsicosocial y espiritual. Desde lo biológico, a ver, ¿cómo me estoy alimentando? Pensar en esto básico. ¿Qué tipo de alimentación? La alimentación tiene que ser equilibrada en términos generales. Lo sabemos todos, pero es importante volver a pensar en esta cuestión de la pirámide, qué necesita el cuerpo para aprender, la glucosa es importante, entonces, hacer dietas, esas dietas que son extremas en este momento, si uno está por rendir, no suma en absoluto, todo lo contrario, el cerebro necesita glucosa para estar activo, para poder procesar el aprendizaje, el cuerpo necesita alimentarse bien, necesita descansar, y este es un punto al que quiero llegar fundamentalmente porque muchas veces los chicos creen, o las personas creemos que podemos amanecer dos o tres días de corrido, estudiando de noche, y que después rendiríamos perfectamente, y eso, en general, hablo en términos generales, es muy contraproducente, porque el cerebro para poder procesar cualquier tipo de información o aprendizaje, necesita descansar, es cuando uno duerme donde estos procesos cognitivos hacen su función fundamental, de guardar toda esta información en el reservorio de memoria corto y largo plazo, por lo tanto, el descanso es fundamental, y es un tema de muchas veces, lo digo a los chicos, es organización, entonces, hay que armar un plan, sí o sí es necesario armar un plan para que la instancia del examen no sea tan contraproducente, si armamos un plan, esto no va a pasar, armar un plan es armar un cronograma, poner sus objetivos pequeños, a ver, voy a rendir primero tal materia, me preparo, y cómo me preparo, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo actividad física, porque cuando estamos como hiper excitados, necesitamos descargar, descargar, debes salir a correr, dar una vuelta con el perro, con el gato, con la cuadra, ir a la costanera un ratito, no, echarse al abandono con amigos, tener vidas sociales es importantísimo también. Destenderse un poco antes de un examen hace bien. Hace muy bien, y hay personas que creen que están perdiendo el tiempo, si salen un rato y vuelven, y en realidad están ganando, porque el cerebro para la parte social es fundamental también. Entonces, si bien uno puede tener espacios donde uno estudia más solo, o necesita por ahí el cierre de los temas de manera personal, pero antes podemos trabajar inclusive también a nivel grupal, ¿no? Esto de trabajar o estudiar con grupos que nos suman también es importante. Pero tenemos que estar descansados, alimentados, contenidos desde lo social, con familias que contengan y no que sumen estrés a nuestra situación, que es fundamental. Ustedes conectar un poco para poder conectarnos con el aprendizaje, porque el teléfono, los dispositivos son otro gran elemento que hay que tener en cuenta. A la hora de estudiar a conciencia, la música puede servir, absolutamente sí, pero tener las redes abiertas y sonando permanentemente es un distratorio, es otro ansiógeno que se suma a la ansiedad que le produce el mismo examen, ¿no? Entonces yo les digo a los chicos a ver modo avión o silencio un rato, y después habilitamos de nuevo las redes para volver a conectarnos con el mundo, pero hay que tomarse ese trabajo de organizar y armar un plan, porque si no, después cuesta mucho más. Claro, ahí apuntaba la pregunta que quería hacerle, ¿no? ¿Cómo jugaba justamente esta cuestión, no? Del teléfono, la computadora, las redes sociales, en el comportamiento de los chicos que tienen que rendir. Exacto, no, son distractores, terminan siendo distractores, si es que uno no hace un uso responsable, ¿no? Pero bueno, nos cuesta ya a los adultos, imagínense lo que le puede costar a un adolescente que está pendiente y absolutamente del dispositivo. Claro, y que son nativos. Es necesario ser conscientes de que ahora, a la hora de estudiar, a ver, apagamos un ratito, corremos de la escena a este elemento, a este tercer elemento, y nos focalizamos, porque si no hay focalización, tampoco hay aprendizaje. Claro, bueno, entonces la recomendación sería estudiar, pero de manera responsable, ¿no? Alimentarse bien, descansar, socializar un poco, redes sociales. Sería como, a ver, un estudio responsable, ¿no? Exacto, un estudio responsable planificado. Planificado. Es planificado porque, además, si uno planifica y trata de seguir a rajatabla, digamos, ese orden, ese objetivo, ese programa que uno lo puede pegar en algún lugar visible, ir haciendo un paso a paso, también es importante encontrarse o buscar o pedir ayudas para ver cuál es la modalidad de aprendizaje que más nos sirve. Esto es muy personal y cada persona realmente tiene un estilo de aprendizaje y una modalidad de acercamiento a estos saberes que es propio, ¿no? Entonces, algunos pueden estudiar mejor mirando imágenes. Entonces, hay que trabajar con papelógrafos, con afiches, con, no sé, si armamos o tenemos computadoras con mapas conceptuales, con esquemas, porque lo visual le sirve a esta persona. Y hay otras personas que por ahí no le importa lo que ve, sino que lo que escucha. Y hay gente que tiene un acceso más auditivo. Sí, claro, y hay gente que tiene la capacidad de aprendizaje mucho más sencilla, ¿no? Una leída y ya automáticamente le quedan todos los datos. Porque tiene memoria. Ahora te digo, a veces uno se confunde entre la memoria a corto plazo porque tal vez se acuerda para mañana, para el examen de un rato y después se olvida. O sea, por ahí no hay tanta conciencia. Entonces, yo siempre digo, cuando uno tiene aprendizajes reales, hay que tratar de encontrar todos los caminos para que esto quede realmente aprendido con H. Claro, y antes parece que estudiábamos de memoria, ¿no? ¿Sirve o no sirve? Porque después te olvidás una parte y ahí se nos explica. No, la memoria sí, por ahí es útil para algunos datos puntuales. La memoria es importante, no es... Ahora, demonicemos la memoria. Pero sí se entiende que lo que importa más es el proceso, ¿no? Es llegar a la reflexión porque las redes neuronales y las redes de aprendizaje más estables son las que tienen que ver con esta hiperconexión de todos los saberes previos más lo nuevo, ¿no? Esta nueva información y que quedan una estructura propia o cognitivamente propia cuando ya tenemos posibilidades de hacer relaciones, de pensar, de asociar con algún evento anterior y poder producir nuevas informaciones, ¿no? Claro, tal cual. Esa es la idea. Se va enriqueciendo todo el sistema. Claro, y hacer como una comprensión de texto también, ¿no? Una vez que vamos leyendo, vamos comprendiendo para que nos quede mucho mejor. Esto es fundamental y es también algo a trabajar, pero a nivel sistema, más que nada, no es tan personal, sino a nivel sistema, ¿no? Del abordaje, de la comprensión lectora, que también es una de las grandes fallas que tenemos como sistema educativo. Nos está costando. Sí, los resultados lo dice, ¿no? Así que no es nada nuevo y hay que focalizar en esto y focalizar también en las estrategias de evaluar, ¿no? A veces más me dice de lo que sabe o no sabe el estudiante la pregunta que la respuesta. Claro. Pero eso hay que entenderlo como docente, ¿no? Hay que entenderlo para que, para no causar tanto daño, porque creo que también en la instancia de evaluación, una instancia donde uno puede fortalecer a alguien o también destruir a alguien. Y creo que esto último es lo que hay que evitar, y esto yo hablando desde el aspecto del docente, ¿no? Que en general necesita cerrar seguramente planillas, notas y demás, pero que a veces hay que tomarse el tiempo con los estudiantes para realmente ver si el proceso educativo se logró, ¿no? Claro. No con estas técnicas que son de antaño y que tal vez no nos dicen nada en definitiva, porque no hablan de alguien informado, pero no siempre es alguien que aprendió. Bien. Miriam, le agradecemos mucho por su tiempo. Que tenga buen día. A ustedes, muchas gracias, como siempre. Hasta luego. Que siga muy bien, ¿eh? La Magíster Miriam Baez es psicopedagoga, es profesora en educación especial, hablando acerca de, bueno, estas épocas que llegan los exámenes, que vamos terminando el año, cómo manejamos el estrés. Esto digo cómo, pero en realidad es para los chicos, ¿no? Cómo manejan el estrés, cómo manejan la ansiedad en estos tiempos de rendir exámenes. Bueno, Miriam decía, estudio responsable, ¿no es? Estudiar de memoria, 500 horas ahí frente a las carpetas. Elaborar estrategias, justamente. Sí, sí, estudio responsable. A esto le sumamos el descanso, la alimentación y también la socialización. Las charlas, kinderías. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!